El saber es orgánico que fluye, su cantar no se agota jamás. Es la luz de esta sombra que huye, es el sol de mi universidad. En tu nombre, el mensaje hay futuro, poesía, historia y verdad. Pío mío, camino seguro, pío mío, mi universidad. Juventudes que cruzan las puertas, el hermoso aleje y el marzal. Mantengamos las almas abiertas, no se olvide la universidad. Juventudes que cruzan las puertas, el hermoso aleje y el marzal. Mantengamos las almas abiertas, no se olvide la universidad. Juventudes que cruzan las puertas, el hermoso aleje y el marzal. El hermoso aleje y el marzal. Juventudes que cruzan las puertas, el hermoso aleje y el marzal. Mantengamos las almas abiertas, no se olvide la universidad. Juventudes que cruzan las puertas, el hermoso aleje y el marzal. Mantengamos las almas abiertas, no se olvide la universidad. Antes de comenzar con la lectura de la cuenta pública correspondiente a la gestión del gobierno universitario para el periodo abril 2020 a abril de 2021, guardemos un instante de silencio a nombre de la institución a la que represento para rendir un homenaje a las más de 30.000 personas que han fallecido como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Muchas gracias. En esta cuenta pública deseo compartir con ustedes mi visión sobre el carácter de nuestra Universidad del BioBio como una institución republicana, fundamental para nuestra democracia. Hoy tenemos la conciencia de lo complejo e incierto que han sido los años 2019 y 2020 para el país y nuestra universidad. Sin embargo, frente a este contexto nacional, juntos hemos sido capaces de mantener las aulas abiertas de nuestra universidad con el objetivo de seguir construyendo nuevos y diversos futuros para la comunidad UVB. Para nuestra universidad es relevante pensar en cómo seremos capaces de procesar estos inéditos y desafiantes escenarios. Por esta razón, nos alegramos de poder contar nuevamente con el compromiso y las capacidades humanas de cada una y uno de ustedes que conforman y dan vida a esta comunidad universitaria. Es el trabajo común y compartido el que nos permitirá afrontar este año 2021 que en el futuro inmediato se abre con múltiples desafíos para nuestra Casa de Estudios y el país. Lo cierto es que los tiempos de crisis, junto al desconcierto y la incertidumbre que les caracteriza, activan en nuestras conciencias un mayor sentido de humanidad. Es evidente que no somos los mismos de hace un año. Sabemos que Chile cambió, al igual que nuestras rutinas laborales y familiares. El país y, por cierto, nuestra universidad, están atravesando por los escenarios más difíciles de las últimas cuatro décadas. A diferencia del contexto de la cuenta pública 2020, hoy tenemos señales esperanzadoras, basado fundamentalmente en el rápido proceso de vacunación llevado a cabo por el Sistema de Salud Pública de Chile. No obstante lo anterior, debemos reconocer que los últimos días de marzo de 2021 han sido severos en materia de aumento de contagios e incremento del estrés para los sistemas hospitalarios. Este tiempo difícil también ha sido un tiempo de crecimiento y desarrollo institucional. Podemos observar que la Universidad del Bío Bío ha experimentado importantes transformaciones, algunas de las cuales entregan respuestas a la situación de contingencia, y otras, sin duda, llegaron para quedarse y modelar nuestra experiencia universitaria cotidiana. Déjenme detenerme en algunos ejemplos. La primera transformación radica en la docencia. Al iniciar el año 2020, en materia de docencia a distancia, la Universidad contaba con un incipiente desarrollo en materia de digitalización. Sin embargo, declarada la pandemia de COVID-19, el 16 de marzo de 2020 iniciamos un largo periodo de confinamiento domiciliario y de teletrabajo, que también incluyó la docencia. En esos momentos, teníamos un mandato. Debíamos mantener las aulas abiertas. Logramos un avance consistente en la transformación digital de las prácticas académicas de la UBB. Sin duda, fue uno de los desafíos humanos y tecnológicos más importantes de las últimas décadas en la Universidad. Transformación que fue liderada por nuestra Vicerrectoría Académica. Implicó que más de 709 académicos se apropiaran de esta inédita forma de impartir docencia universitaria. Contratamos 2.315 chips de conectividad y facilitamos 719 computadoras y tablets para estudiantes que requirieran de este equipamiento. Esfuerzo financiado por nuestra Universidad, que sumó más de 700 millones de pesos, pero que aumenta a más de 1.000 millones de pesos con el costo de licencias Zoom y adaptación tecnológica, entre otros. Adecuamos e integramos las plataformas educativas ADECA y Moodle para facilitar las clases virtuales utilizando la tecnología de videoconferencia Zoom. 4.529 cursos son impartidos por estas plataformas durante el año académico 2020. Este logro no fue posible sin el compromiso de las facultades y de las 40 carreras de pregrado. A cada docente que debió aprender y transformar sus clases, adaptándolas al marco del protocolo de docencia a distancia, les debemos nuestro más profundo agradecimiento. También a nuestros estudiantes, que mantuvieron el interés por aprender y formarse en esta nueva modalidad. Asimismo, al personal administrativo, que dio soporte y que han sido clave en este logro. Una segunda transformación para nuestra universidad es la modernización del proceso de difusión de carreras. En el año 2020, el sistema universitario chileno sufrió una brusca disminución de sus matrículas. El desafío para toda la comunidad universitaria UVB fue mayor. La Dirección General de Comunicación diseñó una estrategia de atracción basada en contenidos y servicios, lo que, en otras palabras, implicó vincular a las y los interesados en estudiar en la UVB a un conjunto de experiencias como, por ejemplo, test vocacionales. En el contexto que estamos viviendo, los resultados de la promoción de carreras son satisfactorios. Gracias a esto, 2.364 jóvenes ingresan a nuestra universidad. Logramos establecer que, de 1.073 postulantes que participaron en las actividades de promoción de carreras efectuadas en los meses previos, finalmente 778 se matricularon. De forma inédita, también el proceso de matrícula fue implementado de modo online, lo que constituye un cambio relevante, pues los anteriores procesos eran realizados presencialmente en gimnasios o salas de nuestra universidad. El proceso de admisión 2021 es una muestra de cómo el trabajo colaborativo entre diversas unidades académicas y administrativas beneficia a toda la comunidad universitaria. A todas ellas, nuestra gratitud por su capacidad de adaptarse a este nuevo enfoque para promover nuestras carreras de peregrado. Una tercera transformación está relacionada con el modo en que la universidad debe procesar los cambios sociales y culturales que se producen en nuestros tiempos. Por ello, es tan relevante la creación de la Dirección de Géneros de Equidad de la Universidad del BioBio, que implica un cambio significativo en la política institucional. Esta tarea no ha terminado con la puesta en marcha de la Dirgegen. Contamos con una normativa interna que regula el uso del nombre social para personas trans y también se decretó el protocolo para denuncias de acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria por razones de sexo y o género. También cabe destacar que presentamos los resultados del diagnóstico de género y, por lo pronto, debemos proseguir en la definición de una política de géneros al interior de nuestra universidad. A todas las mujeres, grupos y organizaciones que contribuyeron efectivamente a este cambio, nuestro mayor reconocimiento, pues así haremos un lugar más justo y equitativo de la UBB. A pesar de que cambiaron los escenarios, así como las prioridades, no han cambiado los fines a los que ha sido llamada la Universidad del BioBio. A continuación, me referiré en detalle a los avances del periodo informado. El sello de la gestión institucional debe estar en las personas que forman parte de la comunidad universitaria. En la primera cuenta pública del año 2019, dijimos que nuestro mayor tesoro está formado por las personas que constituyen la Universidad del BioBio. No podemos olvidar que somos una comunidad universitaria que quiere construirse desde la trista mentalidad. A la fecha de esta cuenta pública, contamos con 11.919 estudiantes de pregrado diurno, despertino y de posgrado en las sedes de Concepción y Chillán. Somos 737 administrativos y administrativas que apoyamos los procesos de gestión del quehacer universitario. Somos 545 académicos y académicas repartidos en nuestras seis facultades y 28 departamentos que cultivan áreas del conocimiento, de los cuales un 93% cuenta con posgrado, uno de los más altos índices a nivel nacional. La actual coyuntura del COVID-19 no tiene ningún antecedente histórico cercano que nos permita dimensionar los verdaderos impactos de la pandemia en la economía del país y en las finanzas de las universidades estatales chilenas. Por lo tanto, las medidas de ajustes presupuestarias y de flujos de caja realizadas apuntaron a la prudencia, gradualidad y sobre todo a la flexibilidad de la gestión, dados los cambiantes e inciertos escenarios en que nos encontramos, incluso en la actualidad. Como universidad estatal y pública, continuaremos los esfuerzos necesarios con trabajo, interés y disciplina interna, como ha sido la tónica, para asegurar la estabilidad en el tiempo de nuestra institución. Queremos ser claros, el Estado de Chile también debe hacer un esfuerzo para acompañarnos financieramente y desde el punto de vista de la gestión, con el objetivo de proteger los logros alcanzados durante los 74 años de vida institucional al servicio de Chile. Por eso, la Vicerrectoría de Asuntos Económicos diseñó un plan de eficiencia administrativa, cuyo propósito es contar con finanzas institucionales, acordes al nivel de ingresos económicos que permitan la sustentación y el crecimiento de la Universidad del BioBio. Estas medidas apuntan a, primero, estudiar la diversificación de ingresos de la Universidad para efectos de proyectar sustentablemente nuestra Casa de Estudios y cumplir con los compromisos asumidos por el Gobierno Universitario y el PGDU. Segundo, reestructurar la deficiente estructura de pasivos de 10.000 millones de pesos. Estamos estudiando posibilidades para mejorar la estructura de esta deuda, gracias a nuevas normativas legales implementadas en el marco de la pandemia para tal efecto. Tercero, revisar las políticas de aranceles, pues en este escenario es necesaria la correcta determinación de los costos por los servicios que prestamos. Y, por último, en cuarto lugar, mejorar la gestión digital de la Universidad del BioBio. Considerando este plan, queremos reiterar que hoy tenemos claros los desafíos para mejorar la gestión que nos permita no sólo superar los históricos problemas financieros, sino que también mejorar nuestra sustentabilidad con miras al futuro. Por lo pronto, hemos hecho un gran esfuerzo colectivo para apalancar recursos, para fortalecer la institución por un monto de 6.500 millones de pesos, gracias a la adjudicación de 16 proyectos institucionales durante el año 2020. La descentralización de nuestra Universidad es un propósito de largo aliento que nos va a llevar un tiempo a alcanzar óptimamente, lo cual nos obliga a repensar una forma orgánica de gobernanza diferente y acorde a nuestro carácter biregional. Por otro lado, descentralizar también implica distribuir de mejor forma los recursos entre distintas unidades. Prueba de ello es que desde 2019 las facultades cuentan con recursos descentralizados para apoyar sus propios desarrollos. En particular, para el año 2020 apoyamos a las seis facultades transfiriendo un total de 300 millones de pesos para apoyar sus diversos proyectos, a pesar de la contingencia y la grave situación económica del país. Uno de los aspectos destacados en el año 2020 es la virtualización de la gestión. Hoy tenemos una universidad con menos papeleo, lo que trae consigo mejoras en la calidad de la gestión y una reducción del impacto ambiental de las actividades administrativas. Al respecto, a partir de 2021, y gracias a un convenio con la Secretaría General de Gobierno, cada funcionario administrativo y académico contará con una firma electrónica, lo que permitirá agilizar más los procesos administrativos en la universidad. Quiero destacar, además, la implementación del portal de certificados con firma electrónica avanzada, el sistema de votación electrónica, que permitió llevar a cabo 44 procesos ejecutados vía Reglamento General de Elecciones, generando un salto cualitativo para nuestros procesos democráticos internos. Un avance muy apreciado fue que la universidad puso a disposición de los miembros de la comunidad universitaria la suite de herramientas Office 365, que incluye el uso licenciado del software en el hogar. Mediante la dirección de planificación y proyectos, se coordinó la presentación del plan de fortalecimiento. Al alero de este plan, y con el fin de operativizarlo, se formularon tres proyectos de fortalecimiento asociados al nuevo escenario de contingencia, como son la potenciación de la virtualización de la universidad, el fortalecimiento del capital humano y la presencia de la universidad en los territorios de BioBio y Ñuble. Como también, tres proyectos de redes estructurales con otras instituciones del CUECH. Con relación a la implementación del PGDU 2020-2029, la dirección de planificación asesoró a todas las unidades académicas y administrativas en el desarrollo de los planes estratégicos. En materias de acreditación institucional, y dado que es un proceso continuo, se realizó el seguimiento de los compromisos que la universidad contrajo desde la última acreditación. En materia de aseguramiento de la calidad, en la actualidad se desarrolla una consultoría institucional para generar el modelo de gestión de la calidad integral para la UBB. Nuestra universidad continuó desarrollando su plan de obras en el periodo 2020. Se recepcionan 1.945 metros cuadrados, con una inversión de 2.278 millones de pesos. Del mismo modo, informo que en ejecución desde el año 2020 a la fecha, hay 2.603 metros cuadrados con inversión de 1.675 millones de pesos. Dentro de las obras más relevantes, se pueden destacar el edificio Innovación en el Campus Concepción, la ampliación fase en el Campus Fernando May, y el laboratorio de computación en el Campus La Castilla. En el área de docencia de pregrado, el principal desafío fue mantener las aulas abiertas en el contexto de confinamiento. Gracias a este aprendizaje, hoy contamos con el Protocolo para la Docencia a Distancia, en la Universidad del BioBio, que entrega un marco de actuación y de responsabilidades, facilitando la adaptación del aprendizaje y el desarrollo del currículum para los programas de pregrado que imparte la universidad. El Decreto Universitario Exento 970, de marzo de 2021, establece un marco de actuación concordado y validado que nos permitirá estratégicamente proyectar la docencia a distancia como un horizonte de desarrollo de la universidad para años venideros. El sistema de bibliotecas también se adapta a este contexto, mejorando sus servicios remotos de uso de bases indexadas, como de registro de tesis y memorias de estudiantes en términos de carrera o programas de posgrado. Este año dimos inicio a la necesaria y esperada evaluación del modelo educativo UVB, para lo cual nos estamos apoyando con una consultoría externa. Este proceso lleva dos de tres fases completadas. Se espera, como resultado de esta evaluación, contar con información que nos permita tomar decisiones que proyecten un modelo educativo modernizado, que responda a los desafíos del medio y que sostenga la formación universitaria de pregrado de los próximos años. Preliminarmente, sabemos que debemos trabajar en conjunto para ajustar el modelo educativo a la nueva misión y visión de la UVB, como también alinearse al marco de la Ley 21.091 sobre Educación Superior y de la Ley 21.094 sobre Universidades del Estado. Otro tema relevante está relacionado con el estudio de la oferta académica. Convocaremos a las facultades a estudiar la situación de la actual oferta de carreras, para lo cual consideraremos las definiciones en áreas prioritarias del desarrollo regional, así como también asuntos de interés prioritario para los gobiernos regionales, las comunidades locales, las expresiones culturales, las actividades industriales, entre otros aspectos. En este periodo, ha sido prioritaria la formación de capacidades de nuestros docentes universitarios para enseñar a distancia. En este aspecto, ha sido relevante el aporte realizado por el equipo de gestión curricular y monitoreo, quienes, vía cursos del Programa Permanente de Pedagogía Universitaria, han dado un fundamental apoyo a nuestros académicos. Este trabajo incorporó, por ejemplo, la alianza establecida con el Tecnológico de Monterrey, México. La formación integral es un complemento importante de nuestra oferta académica de pregrado. Por ejemplo, en el 2020, se elaboraron nueve guías didácticas para apoyar la formación de las y los estudiantes atingentes con el momento que estamos viviendo. Los diplomados en Emprendimiento y Liderazgo y el de Habilidades Sociales e Inserción Laboral cumplieron su décima versión impartida completamente a distancia. A través de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, en este periodo excepcional, se mantienen los procesos de autoevaluación obligatorios, con el 100% de programas de pregrado obligatorios acreditados, que corresponden al área de las pedagogías. Se implementó el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, incorporando diez carreras a este proceso. Además, cuatro de nuestras carreras avanzan en procesos de acreditación internacional. Respecto del desarrollo estudiantil, ha sido intensivo el apoyo psicosocial y socioeconómico a las y los estudiantes en este excepcional año 2020. Los equipos profesionales de la Dirección de Desarrollo Estudiantil hicieron frente a las dificultades de las y los estudiantes, por ejemplo, realizando 3.552 acciones telemáticas en áreas de Psicología, de Medicina General, Nutrición, entre otras. Se generaron 394 cápsulas audiovisuales que registraron cerca de 400.000 visualizaciones en redes sociales que favorecen el cuidado de la salud mental. Del mismo modo, el apoyo a través de la Línea 800 resultó muy valorada por nuestros estudiantes. Adicionalmente, contamos actualmente con un convenio específico para atender salud mental estudiantil, celebrado con la Municipalidad de Concepción. La Unidad de Financiamiento Estudiantil durante el año 2020 tuvo que reinventar su modalidad de atención a estudiantes, adaptándose al teletrabajo. Así es, como en una primera etapa comenzó con la ardua tarea de responder todas las inquietudes de estudiantes a través de correo electrónico, llamados telefónicos, videoconferencias, Línea 800 y redes sociales, logrando responder 19.333 requerimientos, con un incremento del 41% respecto de las atenciones registradas durante el año 2019. La docencia de posgrado también se adaptó a los nuevos escenarios e igualmente cumplió con el mandato de mantener las aulas abiertas. Durante el año 2020, la matrícula de posgrado alcanzó los 428 estudiantes, de los cuales 54,7% corresponden a programas de la sede Concepción y 45,3% a la sede Chillán. Hoy contamos con 12 programas de magíster y 7 programas de doctorado, lo que nos posiciona en forma destacada en la zona centro-sur del país. Durante el año 2020, se crearon dos nuevos programas de posgrado, el doctorado en Ingeniería en consorcio con las universidades de Talca y de la Frontera y el magíster latinoamericano en arquitectura. Estos nuevos programas ratifican el compromiso de nuestra institución con la formación de talento avanzado y de mejorar nuestros índices de cara al proceso de acreditación institucional del año 2024. La pandemia trajo una serie de dificultades a la continuidad de los trabajos de graduación de estudiantes de posgrado, particularmente aquellos que debían realizar trabajos en laboratorios. Para ello, se implementó el programa piloto de retorno gradual a actividades presenciales, el cual ha permitido que los estudiantes tesistas y de unidades de investigación puedan ingresar a los distintos laboratorios de la UB para avanzar en sus trabajos experimentales. Complementariamente, se elaboró un protocolo de actuación para el ingreso de personas a laboratorios de investigación y posgrado para evitar la propagación y contagio del COVID-19. La Universidad del Bio Bio mostró importantes logros en la generación de conocimiento sistemático y riguroso a través del desarrollo de la investigación, la innovación y el desarrollo. Nos enorgullece al mismo tiempo la creación de la política de creación artística. Durante el periodo informado se efectúa la normalización de esta política y el lanzamiento del primer concurso de proyectos de creación artística UBB. Se trata de una gran noticia que abre oportunidades a equipos creadores y desarrolladores artísticos en nuestra Universidad. En cuanto al desarrollo de proyectos de investigación en el año 2020, la Universidad del Bio Bio adjudicó nueve proyectos fondos irregulares y siete proyectos de iniciación en investigación, a los que se suman dos proyectos de postdoctorado para académicos de nuestra institución. Académicas y académicos de nuestra Universidad publican 493 artículos catalogados en indexaciones ISI, Scopus y Cielo, lo que implicó un aumento del 13% respecto del año anterior. En este mismo tenor, el instrumento Valoración de la Investigación en la Universidad de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ha fomentado una mayor articulación entre estudiantes y profesores guías. desde el 2018 se han adjudicado 25 proyectos con un total apalancado de 304 millones de pesos. Un logro en innovación fue la adjudicación por tres años del concurso de innovación en educación superior, conocido como CDINES 2020, por un monto de 924 millones de pesos. También, en materia de innovación, durante el 2020 se destaca la adjudicación de cuatro proyectos FONDEF por un monto total de 272 millones de pesos y dos proyectos FIC del Gobierno Regional del Bío-Bío por un monto de 232 millones de pesos. Proyectos que contribuirán al desarrollo económico de la región del Bío-Bío. Otro aspecto relevante en la gestión universitaria del 2020 ha sido la vinculación con el MEDE, que no sólo nos permite acercarnos a los territorios de influencia de la universidad y relacionarnos con entidades nacionales e internacionales, sino que además remarcar nuestra identidad como universidad regional al servicio de las necesidades y anhelos de Bío-Bío y Ñuble. Uno de estos temas relevantes es que la Universidad del Bío-Bío ocupó durante el año 2020 la presidencia del CRUCH Bío-Bío-Nuble. Este acuerdo es relevante para nuestra universidad, pues establece una relación de confianza y cooperación con las universidades de Concepción, Católica de la Santísima Concepción y Federico Santa María en torno a los intereses del desarrollo de las regiones de Bío-Bío y de Ñuble. Relacionado con los temas de vinculación con el medio, la creación en el año 2017 de la región de Ñuble nos compromete con el desarrollo del territorio en donde históricamente ha estado presente nuestra universidad. A través de nuestra pro-rectoría y las unidades académicas que desarrollan sus actividades en la sede Chillán, hemos sostenido nuestra presencia durante este periodo, generando redes y nuevas oportunidades de colaboración público-privado en Ñuble. Desde aspectos tan contingentes como el apoyo en infraestructura del Campus Fernando May al proceso de vacunación, hasta el desarrollo de un proyecto integral en salud para Ñuble que busca formar profesionales para la región en esta área del conocimiento. se destaca además la adjudicación del Convenio de Desempeño UVB 2095 de Educación Superior Regional 2020 por un monto de 517 millones de pesos. Los aprendizajes logrados en virtualización también favorecieron la vinculación con el medio. A pesar de la pandemia, la UVB realizó la Feria Inserción Laboral en modalidad virtual, así como la versión número 22 de la Feria de la Ciencia y la Tecnología, denominada Somos el Origen del Cambio, donde participaron 37 proyectos de investigación de todo Chile. En materia de extensión y cultura, se efectuaron 41 actividades de artes musicales ofrecidos por el Conservatorio de Música Laurencia Contreras, que celebró su aniversario número 80. Creamos la Convocatoria Literaria Nacional Impresiones y Vivencias COVID-19, generando masivo interés seleccionando 30 textos y 15 fotografías que serán publicados próximamente. Esto es parte de un proyecto de coedición, colaboración y alianza entre universidades del CRUCH BioBioNUV. También se destaca la publicación de ocho nuevos libros, lo que ha sumado un significativo valor al catálogo Ediciones UVB. La unidad de Cine Club UVB organizó y desarrolló el Encuentro Nacional de Cine Clubes Universitarios Red Quetch, con la participación de universidades estatales, logrando una importante vinculación y fomentando la creación y fortalecimiento del cine en las comunidades de educación superior. En esta línea, igualmente, se ha permitido fortalecer la vinculación con instituciones de la región del BioBio, así como municipios. También se financiaron 17 proyectos de extensión académica con participación de todas las facultades. Esta fructífera vinculación tiene además una expresión internacional. Puedo mencionar el Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas Tradicionales, que contó con el auspicio del Consejo de Folclor Argentino y la participación de conjuntos representativos de seis países y siete regiones de Chile. El Encuentro Internacional de Coros Verano en la Radio, con la participación de 26 coros representativos de diez países y cuatro regiones de Chile. Y el Encuentro Poético Argentino-Chileno en alianza con el Instituto Cultural Latinoamericano de Junín, Buenos Aires, Argentina, que contó con la participación del Premio Nacional de Artes. Manuel Silva Acevedo, ocho poetas argentinos y dieciséis poetas de la región del Bío Bío. Esto sin duda releva y pone en valor el quehacer de la Universidad en su relación con la comunidad nacional e internacional, las identidades locales, contribuyendo así en la calidad de vida, desarrollo cultural y social de las regiones y del país, elementos indispensables, sobre todo en tiempos de pandemia. Un aspecto relevante tiene además relación con el ámbito de la formación continua, en el cual confluyen aspectos de la docencia universitaria, la transferencia de conocimientos y la vinculación con el medio. Durante el periodo informado se potenció la virtualización de la formación mediante equipamiento tecnológico necesaria en el desarrollo de las nuevas actividades virtuales y manteniendo la calidad que nos ha representado. De esta forma se capacitaron a 633 personas a nivel nacional e internacional y se realizaron 36 cursos de capacitación en las sedes de Chillán y Concepción. La participación de la universidad en medios de comunicación digital fue destacada en el periodo. La radio UVB se consolida en el espacio de las transmisiones digitales recibiendo un reconocimiento a su compromiso con los estudiantes del país durante la crisis del COVID-19 gracias a su participación en el programa La Radio Enseña. Asimismo la sociedad chilena de autores e intérpretes musicales ha distinguido a nuestra radio como medio oficial de la música chilena. La radio además grabó podcasts con noticias y programas para ser descargados de internet y escuchados en cualquier momento. Por otra parte los programas de UVB TV han servido de ventana al quehacer universitario emitiendo seminarios o programas especiales como la serie Mujeres UVB. También la universidad ha logrado posicionarse en las tendencias actuales del uso de plataformas digitales como Instagram y Facebook. Desde que asumimos el gobierno universitario a fines de agosto de 2018 nuestra gestión universitaria ha estado comprometida con las personas y su trayectoria institucional. En agosto de 2020 la Dirección de Análisis Institucional realizó un estudio en los tres estamentos sobre el trabajo a distancia en el contexto de COVID-19 el cual evidenció las dificultades que las personas experimentaron con el confinamiento el teletrabajo y la conciliación de la vida laboral familiar. Los resultados nos permitieron adoptar medidas como por ejemplo aumentar las horas profesionales orientadas a la atención psicosocial. también en este mismo sentido la universidad implementó un sistema de recesos especiales que ha permitido descomprimir la carga laboral y académica el cual también se está aplicando durante el primer semestre de este año 2021. En este marco quiero señalar que como gobierno universitario nuestro compromiso desde el inicio de la pandemia ha sido cuidar y proteger al máximo las condiciones sociolaborales de quienes integran los estamentos académico administrativo y estudiantil. Sabemos que han sido dos años de mucho estrés y fatiga para cada integrante de nuestra comunidad. Hoy es el momento de realizar un alto para reconocer y valorar el compromiso de mujeres y hombres que en estos 74 años de historia con su trabajo han ido forjando nuestra querida Universidad del Bío Bío. En este escenario hoy debemos ser capaces como institución universitaria de construir nuevos consensos y acuerdos para seguir avanzando con sentido de comunidad y con un rumbo común. Sin exclusiones esta es una tarea de todas y todos. Sin duda esta tarea no será fácil pero es necesario recordar que la vida cotidiana para miles de compatriotas nunca ha sido fácil. El estallido social de octubre de 2019 es una prueba palpable de esa realidad social y humana. Hoy nuestra tarea es preguntarnos colectivamente cómo encauzaremos los grandes cambios que ha vivido la sociedad chilena en las últimas décadas y que están golpeando las puertas de nuestra universidad. Dos grandes sentimientos sociales han emergido en este tiempo la justicia y el reconocimiento. Por eso debemos reconocer que la universidad tiene una deuda histórica en el proceso de jerarquización académica. Proceso que recordemos está regulado por el Estatuto del Académico que data del año 2005. En este sentido sabemos que por un tema de justicia académica debemos equilibrar la relación que se ha dado entre la docencia la investigación la extensión la vinculación con el medio y la gestión académica que realizan nuestros docentes en el desarrollo de sus carreras académicas al interior de nuestra comunidad. Somos conscientes que debemos actualizar y reformar los actuales procesos de jerarquización académica de cara a los grandes desafíos que como universidad afrontaremos en los próximos años y que estará marcada por el desarrollo de una gran diversidad de nuevas narrativas académicas. Para objetivar los criterios de jerarquización la CEAS comenzó un trabajo conjunto con la CEAF lo que nos permitirá incorporar en los procesos futuros de jerarquización las visiones de cada una de las facultades respecto de este importante tema. Es necesario reconocer que es de toda justicia que el desarrollo de años de docencia impartida o el desarrollo de procesos de extensión universitaria o de vinculación con el medio que nos rodea deben tener un reconocimiento institucional al igual que la investigación científica y el desarrollo tecnológico para nuestra institución. Por eso se hace urgente equilibrar y reconocer todos los aportes que con nuestro quehacer académico realizamos como universidad. Como comunidad además estamos comprometidos en concluir el proceso de reforma de los estatutos de la Universidad del Bio Bio. Este proceso triestamental y participativo se encuentra en la etapa de elaboración de la propuesta final y próxima a su validación. Sabemos que ha sido un proceso con arduos debates respecto del futuro de nuestra institución que atendiendo los plazos que impone la ley 21.094 pronto implicará la celebración del plebiscito que sancione el proyecto de reforma de los estatutos. Quiero hacer un llamado a todas y todos a participar en este proceso que definirá el marco normativo y de gobernanza de nuestra universidad para las próximas décadas. La reforma de los estatutos deberá ser aprobada a través del organismo colegiado competente según lo dispuesto en la normativa vigente en conformidad a la nueva ley de universidades estatales. Tenemos la opción histórica de modernizar, agilizar y flexibilizar la gestión de nuestra universidad para enfrentar desafíos del futuro preservando el valor institucional. Gracias a esta reforma la Universidad del Bio Bio podrá contar con un marco estatutario acorde con los desafíos del siglo XXI que permita una mayor horizontalidad y participación de los tres estamentos que conforman la universidad en la toma de decisiones todos estos en el marco definido por la ley 21.094. además me gustaría destacar que en el transcurso del segundo semestre del presente año estaremos en condiciones de ir cerrando la penúltima fase del proceso de paso a planta administrativa y académica que cuenta con cuatro fases. En este sentido se ha realizado un levantamiento de información sobre las plantas administrativas y académicas lo que nos ha permitido conocer la disponibilidad de cargos por grado en las plantas ya mencionadas y por otro lado ir construyendo la metodología de trabajo para definir los objetivos y alcances del proceso paso a planta. Paralelamente se elaboraron las bases administrativas de concurso interno de promoción de la Universidad del Bio Bio las que se encuentran en etapa de toma de razón por la Contraloría Regional. Este es sin duda un reconocimiento anhelado por nuestro estamento administrativo. Sabemos que poder concretar este proceso institucional ha sido un gran anhelo por muchos años de nuestra comunidad. Es un desafío que hemos afrontado con responsabilidad pero sabemos que es una forma de reconocimiento por la entrega y compromisos realizados para seguir haciendo grande a la UAB. Somos conscientes que no ha sido una tarea fácil pero con el compromiso y trabajo de ustedes estos desafíos se afrontan con pasión y prudencia dos cualidades necesarias para afrontar la vida en contextos de la gran incertidumbre que vivimos. Finalmente quiero reafirmar ante ustedes que a pesar de las dificultades y pruebas que nos ha puesto la vida este año 2020 somos y seguiremos siendo la Universidad del Bio Bio estatal pública biregional de las regiones del Bio Bio y Ñuble. Al terminar esta cuenta pública quisiera expresar mi agradecimiento a cada una y uno de ustedes por la confianza que me brindan a mí y al equipo que me acompaña para conducir a nuestra querida Universidad del Bio Bio. Este es un desafío que nos compromete día a día. Nuestra institución es una comunidad democrática que cobija diversas visiones donde es bienvenido el diálogo la reflexión y las propuestas con el propósito de proyectarnos institucionalmente hacia el futuro. Proponer y conversar son parte de la ética de lo común que debería ser nuestro marco básico de convivencia. Lo que esperamos es debate como también propuestas que nos permitan conversar y converger. En los actuales escenarios extremadamente complejos no es el momento para defender intereses particulares que no están a la altura de lo que esta institución demanda. Después que juntos pasemos esta tempestad histórica que nos ha hecho navegar por las aguas más turbulentas de los últimos 40 años deberemos contar con la sabiduría y claridad intelectual así como con la fraternidad y un sentido del nosotros desplegados al máximo. Esto es lo que Chile las regiones del Bío Bío y de Ñuble nos exigen. No podemos hacerlo de otra forma pues lo dijimos al iniciar esta cuenta pública Chile cambió y nuestra Universidad del Bío Bío también cambió en consonancia con el presente y de cara a un mejor futuro. Acá están presentes los 74 años de una comunidad que en conjunto ha escrito una historia la historia de nuestra Universidad al servicio de Chile del Bío Bío y de Ñuble. Feliz aniversario Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina